Repito el tema que nos corresponde en esta mañana se titula La identidad del joven cristiano en su fortaleza ¿Quieren repetir conmigo la última frase? En su fortaleza Otra vez y voy a decir la identidad del joven cristiano y ustedes dicen en su fortaleza El tema es la identidad del joven cristiano En su fortaleza ¿Qué significa la palabra identidad? Han dado algunos significados Identidad significa conjunto de características propias de una persona Que permite distinguirlos del resto De hecho también es la identidad personal Según el diccionario Existen varias identidades Está la identidad personal Que son las características que nos distinguen a cada uno de los demás Pero está también la identidad nacional La identidad nacional es el sentimiento colectivo Está basado en la pertenencia A una nación Mi identidad nacional es que soy mexicano ¿Usted también lo es? ¿Cuántos mexicanos hay aquí al nombre de Cristo? Gloria Eso es identidad nacional Existe la identidad de género La identidad de género es la diferenciación entre un hombre Y una mujer Y una mujer Hay mujeres aquí ¿Pueden dar gloria a Dios? ¿Al nombre de Cristo? Gloria Ahora los varones ¿Al nombre de Cristo? Gloria Esa diferenciación Que cada uno sepa lo que uno es Es la identidad de género Y finalmente existe la identidad cultural La identidad cultural es la identificación de un miembro con un grupo Un grupo en especial Ya puede ser que este grupo consista en tradiciones, valores O incluso tiene que ver en creencias Nosotros pertenecemos a un grupo cultural Y nuestro grupo cultural diríamos así Aparte de que somos mexicanos Aparte de que cada uno sea hombre o sea mujer También nos identificamos en esta mañana con un grupo cultural en particular Somos cristianos Somos cristianos Nuestra identidad no solamente se define por el hecho de que estamos en esta nación Somos cristianos o por nuestro sexo Hombre o en nuestro caso mujer Sino también se define por en quien hemos creído Se define por nuestra fe Y aquí existen Existen jóvenes de diferentes partes del país Con diferentes culturas Pero hoy Todas estas clases de identidad nacional De género y cultural Quedan a un lado para dar lugar A una sola Y es a la que nosotros nos abocamos A nuestra identidad cultural O a nuestra identidad espiritual Y me refiero Al hecho de que nosotros hemos creído en Cristo Nosotros No hemos recibido esta identidad De cristianos Por haber nacido en México O por ser hombre No la hemos recibido sino de Cristo Al haber entregado nuestra vida a Cristo Nuestra identidad en Cristo Nos la dio Esa nueva criatura De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Todas absolutamente Son hechas nuevas Bendito sea el Señor Por lo tanto Nuestra identidad se define Por Cristo en quien hemos creído Lo segundo La palabra fortaleza Viene del latín Fortis Que significa fuerte Pero también la palabra fuerte Tiene dos aspectos Fuerza física Y dice Energía de ánimo En la primera El hombre En la fuerza física Es la capacidad De repeler Y de superar Los ataques físicos Pensemos por ejemplo En dos boxeadores Utilizan la fuerza Para defenderse Y para atacar Y déjeme decirle Que es más Es mejor dar Que recibir ¿Verdad? Bueno Y existe también El segundo Del aspecto De la palabra fortaleza Es la capacidad De soportar De rechazar Y también De superar Las dificultades Ese significa La palabra fortaleza Y nosotros Nos vamos a enfocar En el segundo aspecto Cuando hablamos De la identidad Del joven En su fortaleza Vamos a hablar De la capacidad Que tiene el joven Cristiano Que tiene en Cristo De soportar De rechazar Y de superar Las dificultades En la teología Cristiana La fortaleza Es una de las Cuatro principales Virtudes Se le llama Virtudes cardinales Estas están unidas A la prudencia La justicia Y la templanza Todo cristiano Debe de cultivar Estas cuatro virtudes La prudencia La justicia La templanza Y la fortaleza La fortaleza También es La virtud Que da firmeza Al cristiano Al tomar decisiones Para resistir La tentación En otras palabras Viene la tentación Y lo que necesitas Es fortaleza Necesitas fortaleza Para superar Los obstáculos Que se presentan En tu vida Inclusive La fortaleza Es la capacidad Para vencer El miedo A la misma muerte Para aceptar El sacrificio De la vida propia Por una causa justa Que es exactamente Lo que hizo Jesús Él Dice la escritura Que se hizo obediente Hasta la muerte Y hasta la muerte De cruz Y en todo eso Mostró Fortaleza Bendito sea el Señor Pensemos ahora Nosotros En nuestra vida En nuestra propia vida Para poder Mirar la necesidad Que tenemos De la fortaleza ¿Qué es lo que Usted hace Cuando en su vida Se presentan Circunstancias Difíciles A las cuales Llamamos Obviamente Problemas ¿Cómo reacciona Usted Ante los problemas Ante los embates Y ante las dificultades De la vida? Hoy quiero proponerle Dos cosas En este sentido Una Dejarnos vencer Esa es una opción Ante los problemas Y las dificultades Una es dejarnos vencer Lo segundo Es Enfrentar el problema Con valentía Buscar la solución Dándolo Dando Todo De nosotros Y hacer Lo mejor posible Para que podamos Seguir adelante Eso es lo que podemos hacer Frente a los problemas O nos dejamos Vendir Perdón Vencer por ellos Y nos rendimos O los enfrentamos Hasta vencer Ojalá Nunca Tuviéramos Que enfrentar Situaciones Difíciles Pero sin lugar a dudas Todos tenemos Enfrentamos Situaciones Difíciles Y en algún momento En algún momento De nuestra vida Enfrentaremos problemas En el hogar En la escuela En nuestra vida espiritual Recordemos que tenemos Un enemigo Que todo el tiempo Anda como león Rufiante Buscando a quien devorar Poniendo obstáculos Problemas Dificultades Y sin lugar a dudas Nos veremos En algún Aprieto Creo que en ese momento Nosotros tenemos Que echar mano De esto Llamado fortaleza Y valientemente Enfrentar las dificultades No olvidando Nuestra identidad Joven Por la gracia de Dios Al creer en Cristo Tu identidad en Cristo Te ha dotado De algo que se llama Fortaleza Que te permite No dejarte vencer Por los problemas Sino que tu actitud Debe ser Enfrentarlos Y para ello Debes de tener presente Que tú no estás solo Cristo va contigo Ya lo dice el apóstol Pablo Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Han oído aquella Neto de aquel niño Que iba a la escuela Y continuamente Le pegaba? Continua Bueno, sufría bullying O bullying Como algunos dicen Se borraban de él Y lo golpeaban Y en cierta ocasión Circunstancialmente Aparece el papá En la escuela Y entonces Cuando aparece Corre Y lo toma de la mano Y le dice Tú tienes que venir conmigo ¿Y para dónde vamos? Ven, ven, por favor Ven y vean Que allá estaban Aquellos niños El papá creía Que eran sus amigos Y pensó Que se los iba a presentar Y entonces llega El niño Con el papá de la mano Y le dice A los niños Y se para frente a ellos Retadoramente Y les dice Ahora sí Búrlense de mí Como se estaban burlando Y pégueme Como me han pegado Hasta ahora Aquí está mi papá Y él me va a defender ¿Recuerdas? Entonces nadie Se atrevió a hacer nada Es sencillo Pero con Dios Es lo mismo El diablo puede venir Los pruebas Las luchas Las dificultades Los problemas Puede haber embates En nuestra vida Pero si nos tomamos De la mano de Dios Y traemos Y traemos a nuestro Papá espiritual Podemos ser fuertes En el nombre del Señor Al nombre de Cristo Gloria Aleluya ¿De dónde Tiene el joven Esa fortaleza? ¿Y cuáles son Los medios Por medio de los cuales El joven tiene Y puede mantener Esa fortaleza? Quizá no lo sabes Pero tú eres fuerte En el Señor Y quizá dirá ¿Cómo puedo ser fuerte? Que hayas ahora En dificultades Y estás necesitado De vencer Que hayas en problemas Y tú quieres triunfar He aquí lo que dice Las Sagradas Escrituras Acerca de Los recursos Que nosotros tenemos Sobre las cuales Infundar Nuestra fortaleza Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 1 Versículo 12 Al 14 Dice estas palabras Perdón Es capítulo 2 Primera de Juan Capítulo 2 Versículos 12 Al 14 Quiero leerlo conmigo Quisiera ponerse de pie Hace muchos años Cuando leemos las escrituras Nos ponemos de pie Se ha perdido esto No les pediré Que se paren Cada vez que voy A leer un texto Pero quizá En este primer punto Sí Primera de Juan Capítulo 2 Versos 12 Al 14 Le haremos en voz alta Os escribo a vosotros Hijitos Porque vuestros pecados Han sido perdonados En su nombre Os escribo A vosotros Padre Porque conocéis Al que es Desde el principio Os escribo A vosotros Jóvenes Porque habéis vencido Al maligno Os escribo A vosotros Hijitos Porque habéis Conocido al Padre Os escribo A vosotros Padres Porque habéis Conocido Al que es Desde el principio Os he escrito A vosotros Jóvenes Porque sois Fuertes Y la palabra De Dios Permanece en vosotros Y habéis Vencido al maligno Y al noble De Cristo Tomen asiento Por favor Por principio De cuentas Tenemos que decir Que la fortaleza La fuente De la fortaleza Del joven Está en Cristo Jesús Miren No debemos De confundir La fortaleza Y la fuerza La fuerza Está en el Inconverso Y está en el Joven Cristiano Y la fuerza Consistiría Ahora en que yo Pidiera a dos Juevenes Que dijeran Cargan estas bocinas Y pásanla Para allá Y quizá Más de uno Al ver la muchacha Que está aquí Se animaría A cargarlo solo Eso es fortaleza Física Y contra el diablo Eso no funciona Contra las tentaciones Esa no funciona Yo recuerdo Haber escuchado De un hombre Que él decía Que quería encontrarse Con el diablo Y que él dice Que porque estaba seguro Que el día que se encontraba Con él Lo iba a golpear Lo iba a patear Lo iba a dejar Tirado en el suelo Y se bañaba En un charco de sangre Y a veces Es imposible No tenemos lucha Contra carne y sangre No es nuestras fuerzas Físicas Entonces La escritura Nos está hablando Más bien De una fortaleza Espiritual No confundamos No es la fuerza física Es la capacidad De poder soportar Y de poder levantarte Del problema Pues esa fuerza No está en tus músculos Esa fuerza Está en tu corazón Si has creído en Cristo Y puede ser Que ahora Joven Peses 40 kilos Y Estés flaco Como un popote Pero Si tienes a Cristo Si tienes a Cristo Tienes la potencia Más grande del universo Bendito sea el Señor Puedes ser la persona Más débil Puedes ser joven Puedes decir Soy frágil Puedes decir Es que Difícilmente Puedo yo Con mi propia vida Si Eso es físicamente Pero cuando tú Crees en Cristo Puedes enfrentar A las potestades Del enemigo Las puertas del infierno Pueden levantarse En contra de ti Y tú Prevalecerás Contra ellas En el nombre de Jesús Porque tu fuerza Está en Cristo Aquí lo dice Juan También en el capítulo 5 Verso 5 Quien es el que ha vencido Al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el hijo de Dios Y reitero Al haber creído en Cristo Tú tienes la potencia Más grande De todo el universo No hay nada Allá arriba en el cielo Ni aquí abajo en la tierra Ni debajo de la tierra Que pueda Con ese poder que hay en ti Bendito sea el Señor Por lo tanto Jesús Nos anima a nosotros Y nos dice No temáis Estáis en el mundo En el mundo Tendréis aflicción Pero Jesús dice Tú no temas Yo he vencido al mundo Bendito sea el Señor Yo vencí a la muerte Levantándome De la tumba Venció al diablo Y a todos los demonios En la cruz del Calvario Cuando ellos hacían fiesta Jesús Estaba proclamando en victoria Bendito sea el Señor Por lo tanto En nuestra vida El poder de Dios Se manifiesta Si tú te has preguntado Entonces ¿Cómo se manifiesta El poder de Dios En mi vida Cuando está en tu corazón Pues se manifiesta A través de los milagros Las maravillas Y los prodigios Que Él hace Pero también Hoy algo que nos conviene También Dios Manifiesta Su poder En tu vida Fortaleciéndote Y perfeccionando Su poder en ti Por eso dice Vosotros habéis vencido Al maligno Habéis vencido Al pecado Y esto ¿Cómo? Por Cristo Jesús Segunda Los Corintios Capítulo 12 Versículo 7 Y dice Estas palabras Y para Y para que la fortaleza De la revelación No me exaltase Demasiadamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Dios no había evitado Pablo ese aguijón Pero si le dio fortaleza Porque mi poder Dice Dios Se perfecciona En la debilidad Del hombre Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis Debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Bendito sea el Señor Y hermanos Si tú piensas Que los problemas Son desagradables Que los problemas Son malos Pablo está diciendo A través de ellos Se manifiesta El poder de Dios ¿Y cómo se manifiesta? Fortaleciéndote La fuente De tu fortaleza Es Cristo Lo segundo Volviendo al pasaje Que leímos En primera de Juan Dice que la fortaleza De nuestra alma Está basada También En la palabra de Dios Y en la obediencia Juan está diciendo aquí Que el joven Ha vencido Al maligno Y dice Que es porque La palabra de Dios Permanece en él Eso lo dice El verso 14 Primera de Juan Dos 14 Os he escrito A vosotros padres Porque habéis conocido El que es desde el principio Os he escrito Vosotros jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra de Dios Permanece en vosotros Y habéis Y eso de Y habéis Está atribuyendo Que por la palabra Habéis vencido Al maligno Y por estar en la palabra Dicen ustedes Son fuertes Esto me recuerda Que cuando Jesús En el día Come zanahorias Usted come espinacas Y usted se fortalece Físicamente Usted come palabra Y usted se fortalece Espírituamente Y adiós Recuerdo hace pocos años Haber tenido Una fuerte lucha De la cual Estuve orando Y ayunando Durante bastante tiempo Y aunque estuve Orando Y ayunando Orando Y ayunando El final de la lucha Fue precisamente Cuando parecía Que todo Estaba terminado Y estaba derrotado Recuerdo haberle Abierto las escrituras Y haber leído Un pasaje Y haber dicho Escrito está Y leí el pasaje Y dije En el nombre de Jesús Vete Y en ese momento El diablo se fue Porque somos fuertes En la palabra de Dios Cada vez que usted Enfrenta Un ataque al enemigo Cada vez que usted Enfrenta Hermanos Incluso Un ataque Del mismo diablo Podemos citar La palabra de Dios Y en ella Seremos fuertes Lo seguimos El creyente Recibe también La fuerza Y el poder Para poder ser Estar fortalecidos Ante las dificultades Por el Espíritu Santo De Dios ¿Estamos de acuerdo? Ya lo había dicho Jesús Claramente Antes de que Ascendiese Al cielo Él Habló a sus discípulos Y en Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Si usted conoce Este pasaje Él les dijo Pero recibiréis poder Cuando haya venido ¿Quién? Sobre vosotros ¿Quién? El Espíritu Santo Los seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En toda Samaria Y hasta lo último Y hasta lo último De la tierra Los discípulos Conocían bien esto O sea Lo aprendieron bien Y ellos se levantaron Y predicaron Y testificaron Con poder Aun cuando se vieron En dificultades En cierta ocasión Dice la escritura Que Pedro y Juan Fueron llevados Ante el concilio Fueron encarcelados Y la escritura dice Que llenos del Espíritu Santo Se pararon y dijeron Juzguen ustedes Si es justo Obedecer antes A los hombres Que a Dios Ya que les intimidaron Y les amenazaron No vuelvan a predicar No vuelvan a hablar de esto Llenos del Espíritu Santo Fueron Y a la primera plaza Que encontraron A gran voz Empezaban a decir Que Jesús Cristo Era el Señor Y que tenían que creer en Cristo Arrepentidos Y ser salvos De esta perversa generación Posterior a eso La iglesia Vive otro episodio En lo cual También la iglesia Es perseguida También dice Hechos Capítulo 4 Versículo 29 Ellos no fueron A pactar Con los romanos Ni con los judíos Oigan Hagamos una tregua No puedes hacer tregua Con el diablo No puedes hacer Como aquel obrero Que lo haya Su pastor En una máquina Y le dice Que es lo que estás haciendo Descansando Y le dice ¿Cómo te trata el diablo? Me trata bien ¿Cómo? A mí me trata mal Es que hicimos un pacto Yo no me meto con él Y él no se mete conmigo Esa no es la forma En la cual vas a vencer Tus problemas Y tus dificultades No puedes pactar con el diablo No puedes pactar con el diablo La iglesia no fue a pactar Con los judíos Ni fue a pactar Con los romanos Él pactó con Cristo Y así es como la iglesia Ha sobrevivido A través de los tiempos Y a través de las edades Y ya ha padecido Y ha pasado por guerras Y ha pasado por hambre Por persecución Y ha pasado por destrucción Y se han levantado Reyes Y se han levantado Emperadores Y gobernadores Y se han levantado Reynos Pero todos ellos Han caído Bendito sea el Señor Y aquí estamos Más cerca de dos mil años Y seguimos leyendo Estas palabras Y este evangelio Sigue siendo predicado Por el poder Del Espíritu Santo Hechos capítulo 4 Comítame leer este pasaje Versículo 29 Y ahora Está orando la iglesia Y ahora Mira sus amenazas Y conceda a tus siervos Que con todo de nuevo Hable tu palabra Ellos no hablaron Señor Que se detenga la persecución Señor Ya no quiero queso Quiero salir de la ratonera No decían eso Al contrario Danos fortaleza Danos poder Y ellos decían Danos 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 tú Señor Y que hablemos Con de nuevo tu palabra Mientras Extiendes tu mano Para que se hagan Sanidades Señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo hijo Jesús Cuando hubiera morado En un lugar En que estaba congregado Tembló Todos Bendito Fueron llenos Del Espíritu Santo Y entonces Fortalecidos Hablaban con de nuevo La palabra de Dios Bendito sea el Señor Cada vez que tú Te ves en dificultades Y en problemas Tú debes echar mano Del Espíritu Santo De Dios Otra cosa que quiero mencionar Es nuestra fe Nuestra fe en Jesucristo Eso lo dice San Juan Capítulo Perdón Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Primera de Juan Capítulo 5 Verso 4 Y 5 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Cuál es? Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo Que Jesucristo es el Hijo de Dios Es pues la confianza que tenemos En el Dios vivo En el Dios verdadero En el Dios santo En el Dios poderoso Lo que nos permite esta fortaleza Los soldados romanos Cuando llevaban a los cristianos En el Coliseo Y los Los entregaban a las tierras Ellos se sorprendían Que no corrieran Sino que muchas veces Entonaban alabanzas Otros oraban Y otros sencillamente Con la mirada Fija en el infinito Esperaban Pacientemente A que viniesen las tierras Y las devoraban Y los romanos Muchas veces se preguntaron ¿Qué es lo que tienen estos hombres? Ni los hombres más valientes De nuestros ejércitos Tienen ese valor Para ver la muerte Frente a ellos Con tanta serenidad Y con tanta fortaleza Es sensible Su fuente Quizá era la ira Quizá era el odio Su fuente Sencillamente Era la codicia Por el dinero Por el salario Que ganaban Pero muchos Teyentes murieron Pero murieron Cuesta su fe En Jesucristo Bendito San Señor Y en los momentos Más adversos Y más difíciles Podemos decir Con toda certeza Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Al nombre de Cristo Lo tenemos Podemos sufrir Persecución En algún momento Podemos sufrir A probio Desprecio Desprecio Del mundo Podemos sufrir Desprecio Por causa De nuestra fe Pero en Cristo Y por nuestra fe Lo podemos soportar Soportar todo Y como gritaban Aquellos que murieron En la ovella Y si mal no recuerdo Como lo hicieron Aquellos mártires De la reforma A quienes les pusieron Leña Y los quemaron Vivos Y muchos de ellos Gritaban la misma palabra Victoria En el nombre de Jesús Victoria Hemos vencido La muerte Ni siquiera Era la derrota Más bien La muerte Era sencillamente La proclamación De la victoria En un creyente Por la fe En Jesucristo Porque ni la muerte Ni lo creado Ni lo encreado Nada Nada Puede separarnos Del amor de Cristo Bendito sea el Señor Prosiguiendo Tenemos los medios Sabemos que la fe El Espíritu Santo De Dios Sabemos también Como lo hemos mencionado Aquí La obediencia Como también Nuestra fe No mencionó La oración Ya se mencionó La oración Todos los medios Con los cuales Nosotros podemos Ser fuertes Pero hay Una pregunta Más Si ya tengo los medios Pero como puede ser Como puedo ser fuerte Como puedo yo Utilizar eso Hay algo que tengo Que hacer yo Digamos que lo que Hemos mencionado Es la parte de Dios Dios nos dice Tu no temas Yo estoy contigo Tu no temas Yo te ayudo Pero sin embargo Por alguna razón A pesar de que Tenemos tales promesas Y tenemos tales medios Todavía el creyente Muchas veces Se sigue Amedrentando Se sigue debilitando Muchas veces El joven También Al enfrentar Las adversidades A un corte de yeso Sigue desconociendo Cual es su parte Que es lo que Tiene que hacer Si yo dijese Solamente Tu tienes que estar Firme frente a los problemas Tu tienes que estar Firme frente a las dificultades Y tu Eres como el ave fénix Tu Vas a resurgir De las mismas cenizas Y podríamos pensar En el creyente Como un hostal de papas Al que viene el diablo Y lo voltea No tu aguanta Tu aguanta Tu aguanta Porque no No les ha pasado Que ustedes Tienen un problema Y van y le dicen al pastor Pastor tengo este problema Y el siempre le da la misma respuesta Tu aguanta Cuanto oras Y a los quince días El pastor sigue teniendo El mismo problema Tu aguanta Sigue orando Al mes Pastor Tengo el mismo problema Pastor Tengo el mismo problema Y le vuelvo a decir Aguanta Tu poquito Tu sigue orando Y entonces A veces queremos Otra respuesta Queremos una solución Y ya Algunos miembros Dicen Oye Tengo un problema No, pues cuéntame el pastor ¿Qué me va a decir? Me va a decir Que aguante Y que aguante Que me digan algo más Si hay algo que puede hacer Por principio de cuenta La escritura Si tenemos que dejar en claro Que el joven Debe de hacer Frente Siempre a las adversidades Joven No al primer problema No a la primera dificultad Aparte es del camino de Dios No al primer desprecio No a la primera prueba Antes de abandonar el camino de Dios Cualquiera que sea Sea falta de trabajo Sea persecución Persecución Sea desprecio Sea enfermedad Lo que sea Tu debes de hacer frente A todo lo adverso Lo malo Lo contrario Lo difícil Por traumático Que sea Por frustrante Por destructivo Por persecutorio Por mundano Por maligno Por carnal Por bajo Por impropio Por pecaminoso Contra todo lo que se afonga Contra tu fe Debes de tener siempre la idea Aquí me voy Me voy a tener No me voy a mover ¿Quién te trajo a la iglesia? Te trajo el pastor Te trajo tu papá Bueno a lo mejor Alguno trajo una fuerza Pero no me refiero a eso Me refiero a que si tú Te has entregado a Cristo Y te has bautizado Te trajo un hombre Si tú estás consciente Que Cristo te trajo Entonces Tú debes de quedar Ahí donde Cristo te trajo Y debes de tener esa idea Aquí me voy a quedar Cristo va a venir Y cuando Él venga Aquí me tiene que encontrar Amén hermano Cuando soy un anciano Y él decía A mí nunca me van a correr De la iglesia Y si ustedes me corren Él decía Me puede sacar por una puerta Pero yo voy a entrar por la otra Y si me cierran las dos puertas De todas maneras Aunque sea aquí por la ventana Pero yo voy a estar viendo Y alabando al Señor Y si ustedes me cerraran El portón allá De la entrada del templo De todas maneras Allá me voy a sentar Voy a esperar a Cristo Y cuando Cristo venga Le voy a dar la queja Que ustedes me corrieron Pero no me aparto de Cristo Tiene más de 80 años Y está en la iglesia Bendito sea el Señor Es la actitud Que debe de tener Dios no te dice Mira ven Y no vas a tener problemas Dios no No, no Tu segundo nombre Es problemas Tu segundo nombre Son dificultades Y Dios dice Tú las tienes que tratar Pero ¿Cómo lograr Ser fuerte Ante esas Dificultades? Quiero proponerte Tres cosas Tres cosas Que a su vez Tienen como fundamento Las sagradas escrituras En el momento De la prueba De la lucha De la dificultad Y cuando tú ves Que el mundo Se te viene encima Y tú dices El sexto sello Y se te oscureza el sol Y la luna se duele sangre ¿Verdad? Bueno, a veces se siente así Aunque no ha llegado ese día Pero bueno Si tú sientes Que el mundo Se está acabando Porque te dejó el nombre No, perdón Porque no hay wifi No, tampoco No es por eso Por cualquier problema Que tú enfrentes Hay tres cosas Que tú puedes hacer La primera de ellas ¿Quieres repetirla conmigo? La primera de ellas Es control ¿Cuál es la primera cosa? Control Otra vez ¿Cuál es la primera cosa? Control La segunda es cambio ¿Cuál es la segunda? Cambio Ahora ¿Cuál es la primera? Control La segunda? Cambio Les digo la tercera Compromiso ¿Cuál es la tercera? Compromiso Las decimos las tres La primera Control La segunda Y la tercera No puedo hacer Bien Control Cuando hablamos del control Hay algo Si hay algo Que puede Hacer Sentir seguridad A una persona Es tener el control Si usted tiene el control Usted siente Que todo va bien Porque por alguna razón Pensamos Que si yo hago las cosas Las hago bien Si otro las hace No, se hace bien Usted se ha sentado Después de manejar Se ha sentado En el lugar del copiloto Y de pronto Le va diciendo Al copiloto ¡Espérale! ¡Espérale! ¡Métete! ¡Métete! ¡No! ¡Tope! ¡Tope! ¡Báche! Entonces Usted no va manejando Va manejando el otro Y de pronto el otro ¡Oh! ¡Pásate atrás! ¿No? O te abro la cajuela ¡Ya! ¡Pálmate! ¿No? Pero esa es una reacción Normal Creemos que si tenemos el control Las cosas Van bien Y eso Sucede A lo largo De toda nuestra vida El asunto es que Cuando usted Tiene un problema Tiene una dificultad Tiene una ansiedad Tiene una angustia Se encuentra en la aflicción ¿Por qué siente Frustración? ¿Por qué siente Angustia? Dolor ¿Por qué le dan ganas De chillar toda la noche? Porque usted siente Que no tiene El control Así de sencillo ¿Usted siente Que no tiene el control? Es como cuando Va al banco Y de pronto llega Y ve la fila Larguísima Y usted se frustra No tiene el control Quisiera tener Un aparatito Y desaparecer A todos Y pagar ¿No? O lo mismo Cuando se le hace tarde Y se pone el semáforo En rojo Quisiera que todos Los semáforos Estuvieran en verde No tiene el control Y eso le frustra Y eso sucede También en los problemas En las dificultades Para que usted Se sienta Seguro Necesita tener El control Pero aquí Quiero señalar algo No es que usted Tenga el control De la situación Usted necesita Estar seguro De que alguien Está controlando Lo que está pasando Vamos a Job Capítulo 1 Versículo 13 Job Capítulo 1 Versículo 13 ¿Quiere ponerse en pie Y leerlo conmigo? Sigue que se desentuvo Aquí hace calor Allá abajo no sé Bien Job capítulo 1 Versículo 13 Lo vamos a leer Alternadamente ¿Le parece bien? De 13 Y leemos Al 21 Y un día Aconteció Que sus hijos E hijas Comían y bebían Vino En casa En casa De su hermano Primogenio Y vino Una hija Que abacó Y le dijo Estaban A los dueños Y a las chasmas Para que no se despedir Ya cometieron Los sabeos Y los tomaron Y mataron A los criados A filo de espada Solamente Escapé yo Para darte la noticia Todavía estaba este hablando Y vino otro Que dijo Los caldeos Hicieron En tres escuadrones Y arremetieron Contra los camellos Y se los llevaron Y mataron A los criados A filo de espada Y solamente Escapé yo Para darte la noticia Y un gran viento Vino del lado Del desierto Y azotó Las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los jóvenes Y murieron Y solamente escapé yo Para darte la noticia Unidos Y dijo Desnudo salir del diente De mi madre Y desnudo Jehová dio Jehová todo Sea el nombre Jehová Venido Gracias Tome así ¿Puedes dar gloria a Dios? Al nombre de Cristo Gloria Al nombre de Cristo Gloria Puede darse cuenta De lo frustrante Que puede ser Una situación Como esta Y quizá Nosotros Por menos de esto Perderíamos la cabeza Por menos de esto Quizá Nos estaríamos Estaríamos pensando Ya irnos de la iglesia Estaríamos pensando Cambiarnos de país O estaríamos pensando Cambiarte pastor Es que este No me ayuda No lo sé Estaríamos pensando En algo trágico Pero vemos aquí A mi me sorprende La forma Aparente Tan paciente En la que Job Concluye Todo lo que está sucediendo Pierde a sus hijos Sus ganados Pierde a sus hierros Pierde a sus cultivos Y lo único Que él dice Jehová dio Jehová Jehová Su nombre es Señor Creo que Hasta la paciencia Que Job mostró Le hizo que Se irritara A su mujer O sea Como que le causó Ya mejor muérete Incluso sus amigos Les decían Estás muy calmado Esto es lo que te ha sucedido Ha sido por causa De tu pecado Pero ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón De esta confianza Que él tenía? De acuerdo a lo que Se señala aquí Es entendible Job sabía Que él no tenía El control De lo que estaba sucediendo Pero Dios Sí ¿Y en dónde lo dice? ¿En dónde dice Que Job tenía Esa confianza? ¿En dónde dice Que Job Confiaba De que Dios Tenía ese control? Pues sencillo En el versículo 1 Del capítulo 1 Dice Que Job Era un hombre Temeroso ¿De qué? ¿Cuál es el principio Del temor? Es la sabiduría Y el temor De Dios Es el reconocimiento De lo que Dios Es Temor No es miedo Temor El temor De Dios Es el reconocimiento De lo que Él es Y el reconocimiento De lo que yo soy Y si hay algo Y si hay algo Que Job Tenía presente Era lo que Dios Era Y entonces Le atribuye Todas esas cosas A Dios Pero también Está diciendo En otras En otras palabras Confío Que Dios Confío Confío Que Dios Está Obrando En todo esto Puede ser Malo Para mí Puede ser Pérdida Puede ser Lo peor Que me pudo Haber pasado En esta vida En este momento En este planeta Pero hay alguien Que está en control Y entonces Puedo confiar Y puedo descansar En esa verdad La fortaleza Se basa La fortaleza En el joven cristiano La fortaleza Para que la pueda tener En medio de los problemas De las dificultades Hermanos La primera implicación Es que no debe De luchar Ni con sus fuerzas Ni debe de tratar De tener el control Sino más bien Debe de ser sabio Prudente Entendido Y entregar el control A Dios No el dijo Aunque mi carne Se deshiciera O sea Dios tiene Tanto control De mi vida Que aunque mi carne Se deshiciera Y descendiera Hasta el polvo Yo sé Que desde ahí Me levantaré Con mis propios ojos Veré a mi Redentor Yo sé Que mi Redentor Vive Y a su nombre Usted puede perder Todo Pero no debe De perder Su confianza No debe De perder Su confianza En Dios Si usted No confía En Dios Entonces Dígame ¿En qué va a confiar? ¿En qué se va a sostener? Usted Usted tiene Que hacer esto En escritura Tenemos ejemplos Sadrach Mesach Y Abednego Cuando el Rey Les dijo Si no adoran A la imagen Que yo he hecho Ahora mismo Los lanzaré al horno Y ellos dijeron ¿Sabes oh Rey? A la estatua No la vamos a adorar Al Dios Al cual nosotros Servimos Nos puede Librarnos del fuego Y si no quisiera Librarnos del fuego Están entregando El control Y si no quisiera Librarnos del fuego Con todo y eso Sabes que de todas maneras Preferimos morirnos Y confiar en Dios Que adorar esa estatua Haz lo que quieras Bendito sea el Señor Y es la actitud Que el creyente Debe demostrar Y debe de tener Ante las pruebas Ante las dificultades Para ello Debe de tener Una clara visión Del plan de Dios Debe de tener Una clara visión Del plan de Dios Jesús la temía Recuerden ustedes Cuando iba caminando Con sus discípulos Y de pronto le dicen Señor Aquí hay un ciego Y este ciego de nacimiento ¿Quién pecó él? Con sus padres Y Jesús dice Ni él Ni sus padres Dios tiene el control Esto es para que La gloria Y el poder de Dios En la gloria Pero que debes De pensar en tu vida Cuando vienen las pruebas Vienen las luchas Vienen las dificultades Debes de tener Un plan claro En tu vida No es por qué Es el para qué Es el para qué Todas estas cosas Sí, sí Hay un Hay un para qué Recuerdo haber leído Sobre la historia De una misionera Europea Toda su familia Altos Cueros Azules Rubios Y ella Nació con los ojos Café Y dice que a los cuatro años Desde los cuatro años Ella cuenta en su En su Geografía Ella cuenta que Su mayor oración Era Señor Ponme los ojos azules Mi mamá los tiene azules Mi papá los tiene azules Mi abuelito los tiene azules Señor Mi abuelito Todos Tienen los ojos de color Menos en Y ella decía Señor Ponme Ponme los ojos Y entonces dice Que en cierta ocasión Fue y le preguntó A su madre ¿Qué puedo hacer Para que Dios me conteste? Si ya oré ¿Hay algo Otra cosa que pueda hacer? Dica Ayunar Se puso a ayunar Tres días A sus seis Siete años Y ella dice Cuenta que Ella creía Que tras ese ayuno Se iba a dormir Con los ojos cafés Y iba a despertar Con los ojos azules O menos El asunto es que Cuando despertó Y fue al espejo Juna Estaban los ojos cafés Y ella siempre Dice que Durante toda su vida Hasta casi Su edad adulta Ella siempre dijo Señor Porque yo no tengo Los ojos azules O verdes Todos lo tienen Yo no tengo cafés Y dice que En cierta ocasión Estando en la India O hasta donde había llegado Su trabajo Era rescatar niñas De los punteres Porque ahí Los padres las vendían Las explotaban sexualmente Y esa mujer Se había dedicado A rescatar niñas Había fundado En Casa Sojar Donde atendían Esas niñas Y ella Obviamente Las predicaba Les enseñaba A leer A escribir Y luego Esas jovencitas Las mandaba a rescatar A otras Y así había fundado Misiones en la India Y entonces En cierta ocasión Un misionero Que había llegado Y que por cierto Había intentado Hacer lo mismo Y no lo habían Nombrado De pronto le dice Oye Tú como tienes éxito Porque nosotros Venimos Y no podemos hacer Y tener Grandes avances En rescatar A estas jovencitas De los burdeles Y tú Entras y sales Como en tu casa Y mira Has fundado Muchas casas Hogares Donde estás Atendiendo Muchas Y de pronto Ella dice No sé Quizá Ellos cuando me ven Piensan que soy Que soy igual que ellos Y entonces Por primera vez Piensa Dice Quizá Es por mis ojos Café Y entonces Ella cuenta En su biografía Que en ese momento Ella llora Y entonces Le cae el 20 Dios mío Toda mi vida He renegado Porque tengo Los ojos Cafés Y no los tengo De color Y ahora Me doy cuenta Que si estoy sirviendo En la India Y si estoy haciendo Todo esto Y si lo creo Todo esto Es porque ellos Me ven No como extranjeros Sino que me ven Como una persona Más de este país Señor gracias Si no los tuviera Cafés No pudiera servir Es que a lo mejor Quizá diga Estoy demasiado chaparrito O estoy demasiado alto O quizá diga Señor soy moreno O soy O soy blanco Señor O quizá diga Soy tartamudo O soy muy hablador No lo sé ¿Cuántas cosas Quizá Dios tiene Un propósito No es el poder Quizá es más bien El poder Número uno ¿Qué necesitamos Para la fortaleza? Control Pero no nosotros Entregarle El control ¿Cuál es lo segundo? ¿Se acuerdan? Lo decimos todos El segundo es El cambio Lo decimos todos El segundo es El cambio Necesitamos el cambio Job Job hermanos Es un ejemplo Muy claro De cómo Se debe de asimilar Las circunstancias En las cuales vivimos Y cómo podemos actuar De acuerdo A lo que estamos Viviendo ¿A qué me refiero? Cuando Job De pronto Miren Era un hombre rico Pudiente Y tenía mucho dinero Y tenía muchas riquezas Pero de pronto En un solo día Lo pierde todo Y otra vez Llamó la atención Él solo dice Que va a Dios Que va a Tito En otras palabras Estaba diciendo Antes era rico Ahora soy pobre No hay problema Soy pobre No se enojó Él no reclamó No reprochó No renegó No se tristeció Y dijo Ah pero mis camellos Mi camello La camellia El que más quería No pensó en eso No pensó en su siervo No pensó No pensó en su ganado Él no se aferró A lo que tenía Hace unos años Mi familia Mi esposa Había comprado un coche Y fuimos al súper Un día antes Había acabado de pagar Me había dado el último pago Fuimos al súper Y fuimos a comprar las tortillas Quienes saber por qué sucede eso Pero teníamos un carro nuevo Y queríamos ir al súper A comprar las tortillas Y solamente nos entramos Pagamos el coche Entramos todos A comprar las tortillas Para que no sintiéramos solos Todos fuimos a las tortillas Cuando salimos No estaba el coche Y yo recuerdo Que cuando no vi el coche Yo Me puse a reír Del nerviosismo O sea Lo he visto Lo he escuchado Me lo he encontrado Pero nunca me había pasado No sabía Si llorar Si tirarme al suelo Si correr como loco No sabía Y lo único que me hice Empecé a reír Y mi esposa Estaba llorando Y se me quiere Solo te ríes Eso es lo único Y yo le digo No sé qué hacer Me han robado Como si fuera Me han robado el coche No sé qué hacer No sé si No sé si ponerlo en Facebook Pero Como cuando vas a las tortillas Cuatro puertas Pero hazme un especial No tiene nada Un especial En el coche Nada Y mi esposa Tardó tres días Llorando Y no Y no quería comer No quería Es que mi coche No puede ser posible Un día antes Acababa de pagar No puede ser posible Pues si es posible Se lo llevaron Si no Allá era la realidad Acércanos Pero ella testifica Y dice que después De tres días Está llorando Y lamentándose En una tarde Angustiada Y llorando Y ora al señor Y el señor le dice Ey espérate ¿De quién era el coche? ¿Tuyo o mío? Entonces ella Tiene que pensar Dos veces Le está preguntando Al señor Y dice Es tuyo ¿Quién te dio Para comprarlo? Tú ¿No te puedo dar otro? Sí Entonces no te lo robaron A ti Me lo robaron a mí Deja de estar chillando Y se consoló Tu esposa Salió del cuarto Y dice ¿Qué crees? Me acabo de consolar Ya Después de tres días Ya Ya Hermanos Eso se llama cambio Es asimilar La situación Es cierto Hermanos Yo estoy enfermo Sí es cierto Ya te estaba sano Y estás enfermo O sea Acepta Estás pasando Por una prueba Estás pasando Por una dificultad Y tú lloras Como Magdalena Tú lloras Como si estuvieras En el sepulcro También Acepta Lo asimila Es algo Que es parte De tu vida Y es parte Del proceso De Dios Pero Dios Quiere que lo asimiles O sea Que estés dispuesto Al cambio Pablo mismo decía Acerca de este asunto Estoy entrenado En todo Y para todo Sé tener abundancia Sé tener escasez Sé tener hambre Sé también estar lleno Sé ¿Qué es lo que es Estar bien vestido Y sé lo que es Tener lo que uno Quisiera tener Y lo anhela Y lo tiene uno Dice Estoy Entrenado por todo Y concluye Ahí diciendo Y todo O sea Por si algo me falta Por si algo Todavía no lo ha pasado No lo ha sucedido A mí Todo lo puede Así que ahora Puedo estar comiendo Y mañana Puedo estar sufriendo Pero yo sé Que alguien tiene el control Es Cristo Bendito es el Señor De alguna razón Algún motivo tiene Entonces es La necesidad De aceptar la realidad La vida aceptó La realidad Cuando le dijeron Que el hijo de Bezabel Había muerto Estuvo tirado En ayuno Y oración Y no quería comer Más cuando le dijeron El niño ha muerto Se levantó Se bañó Y yo quiero comer Y todos sorprendidos Que le ha pasado Primero lloraba Y ahora Está pidiendo de comer Y él dice Que va a ver Cuando vivía Había esperanza Ya se había Que hacer Aceptó la situación Amén 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 Tiene que aceptar Y tiene que estar dispuesto Tiene que estar dispuesto Dispuesto al cambio Tiene que estar dispuesto A sufrir A padecer Cualquier circunstancia Aceptarla Porque es una Es una etapa Transitoria Solo es transitoria Eso va a cambiar Porque Cristo Es el que tiene Cristo es el que tiene El control Segunda de los Corintios Capítulo 12 Versículo 9 al 10 Segunda de los Corintios Capítulo 12 Verso 9 al 10 Dice Ya lo habíamos leído Es acerca De Pablo Cuando habla acerca De sus debilidades Perdón De su enfermedad Y dice el verso 10 Solo leo el verso 10 Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En 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 Afrentas En necesidades En persecución En angustia Porque cuando soy débil Entonces ¿Qué? Cuando tú aceptas Lo que viene a tu vida No eres débil Eres Fuerte Díganlo todos Cuando tú aceptas Los problemas Las adversidades Las dificultades No eres débil Eres Es una locura Es como decir Ven diablo Y apuñálame Si estuviera solo Si sería una locura Pero está triste Y hay una razón Y hay un propósito Y lo va a cuidar todo Bendito sea la señora Entonces tienes que aceptar El qué? Tienes que aceptar El cambio Acepta lo que Dios te da O acepta lo que Dios te quita Acepta Acepta tu estado En el cual Pudieras estar Pudieras enfrentar Para hacer lo tercero ¿Cuál es lo tercero? Compromiso Lo repetimos todos El tercero es Compromiso Vive comprometido ¿Con quién? Primero vive comprometido Contigo mismo Tienes Es necesario Que vivas comprometido Contigo mismo Tienes que comprometerte Contigo mismo Primero A estar firme Segundo A seguir adelante Y tercero Tienes que comprometerte A levantarte Y a seguir caminando Estamos derribados Pero lo destruimos Estamos Ciertamente Atribulados Miren No estamos solos Ciertamente Padecemos Pero por Cristo Somos consolados Por tanto Pablo cuando hablaba Esas palabras Hablaban del propio Del compromiso Del compromiso Que él tenía De que tenía que Seguir adelante De que tenía que Permanecer en pie Porque si bien Hermanos Miren Si una persona Cae Su amigo Lo levantará Pero si el ánimo Del hombre Decae ¿Quién lo va a levantar? O sea Si no tienes Esa determinación De decir Voy a seguir adelante Pase lo que pase Nadie Nadie Te puede ayudar No es lo mismo Que Dios me agarre Y no me suelte A que yo me agarre Y cuando vea El primer problema Me suelta Y es lo que pasa A veces el creyente Dice que está bien agarrado Que vienen los problemas Y se suelta Comprometete contigo mismo A no soltarlo Pase Lo que pase Segundo Debes de estar comprometido Con tu familia Y o con la iglesia O sea Comprometete con los demás Así aconsejó Neemías A los hombres del pueblo Tras multiplicarse Sus enemigos Cuando construían Construían el muro Él animó A los del pueblo de Israel A que vivieran comprometidos Con sus familias Con los que estaban a su alrededor Neemías capítulo 4 Verso 14 Se los leo Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo No temáis delante de ellos Acordados del Señor Grande y temible Y pelead por vuestros hermanos Y por vuestros hijos Y por vuestras hijas Y por vuestras mujeres Y pelead por vuestras casas Dice Le estaba diciendo Tú no te derrotes Porque si tú te derrotas Los que vienen detrás de ti También van Van a caer Aquí hay padres Padre Ante las dificultades Tú debes de permanecer firme Porque Así como tú te sostienes del Señor También los tuyos Se sostienen de ti Si tú claqueas Ellos van detrás de ti Como aquel día Que el león salió a pasear Con su cachorro Y de pronto Al venirse en la tormenta Empieza a correr Y le dice A la cría Corre delante de mí No te detengas Y entonces va corriendo Y de pronto Ve Echa un ojo atrás Y no lo ve Y de pronto dice Le empieza a gritar ¿Dónde vienes? Y le dice Ten cuidado Donde pisas No vayas a resbalar Y le contesta el cachorro Ten cuidado tú Porque yo voy pisando Donde tú vas pisando Yo soy cierto Somos un ejemplo Para los que van Detrás de nosotros Para los que están A nuestro alrededor Igualmente Por eso tenemos Que estar comprometidos Yo lo viví Hace algunos años Recuerdo que estaba En una lucha tremenda Y recuerdo que Una mañana Sencillamente Me tiré en la cama A llorar Ya no quise hablar Solamente lloraba 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 Y mi esposa Me dejó llorar Quizás dijo Que se desahogue Y recuerdo que Se me fueron Las fuerzas Y decía No puedo más No puedo más Solo decía eso Hasta que entró Mi hija Y entonces Se sentó conmigo Y me abrazó No me consolaron Ella trató De consolarme Y sigue adelante No me consoló No podía Era una lucha espiritual No podía Pero el dicho De que estaba ahí Y me abrazó Y llegó un punto En que me dijo Te necesitamos Y te necesitamos bien Te necesitamos fuerte Tú eres mi padre Y tú eres el ejemplo Te necesitamos bien Y te necesitamos fuerte Tienes que seguir adelante Y cuando me dijo eso Me llegó hasta el corazón Yo dije Ahora puedo derrotarme Y puedo tirar todo Y puedo tirar la toalla Pero ellos también Fracasarán conmigo Pero si yo triunfo Ellos sentirán también Que han triunfado Los que están A tu alrededor Si tú vences Si tú estás firme Y tú vences Si tú triunfas Ellos sentirán Que están triunfando Están triunfando contigo Tienes un compromiso Por eso De estar firme Y seguir adelante ¿Cuántos decimos amén? Amén Al nombre de Cristo Amén Y el tercero Lo dejé Lo mejor para Cristo Con quien tienes que tener El mayor compromiso Es con Cristo Amén Es con tu Señor Con tu Salvador Con tu Redentor Con aquel que murió En la cruz del Calvario Y un canto Dice el ojo en vano Lo que tú hiciste En la cruz No fue en vano Tu sangre que tú derramaste No fue en vano Tu sacrificio No fue en vano Tu dolor No fue en vano Tu vida Que fue ofrecida En sacrificio Por la mía No fue en vano Porque tenemos que decir Aquí estoy Y estoy comprometido Contigo A seguirte Bajo cualquier circunstancia Bajo cualquier adversidad Bajo cualquier momento Difícil que pueda enfrentar Señor Sabe que no te voy a dejar ¿Cuánto decimos Amén? Amén Tenemos que vivir Bajo ese compromiso Pablo Decía que se gozaba De seguir a Cristo Y se gozaba En sus debilidades Y en sus afrentas Y en necesidades Y en su persecución Él siempre dijo Todo lo sufro Por amor a Cristo Todo lo sufro Por amor a Cristo Joven Tú debes de mantener Descender Y debes de mantener Ese Ese propósito Quiero terminar Porque el tiempo Se me ha acabado Y concluir Necesitamos tres cosas Entonces en la prueba La primera es Control Control Entregale el control a Cristo Segundo Cambio Cambio Permite que Dios Obre en tu vida Ese cambio Te va a enseñar Nuevas experiencias Nuevas cosas Tercero Vive comprometido Contigo mismo Con los que están A tu alrededor Y con Cristo mismo No quiero dejar Mencionar esto ¿De qué te tienes que cuidar Para que tu fortalezca No mine? Te tienes que cuidar Del pecado Te tienes que cuidar De no conflictar Al Espíritu Santo De Dios Tienes que tener Cuidado De no dejar Vigilar tu vida De vigilar tu vida Espiritual No tienes que quitar La mirada de Cristo No tienes que ceder A las presiones Del mundo No tienes que abandonar Ni el ayuno Ni la oración Debes de permanecer En Cristo Suele suceder Que ante tantas Ocupaciones Tanto en tu vida Como en la obra Del Señor En ocasiones Nosotros olvidemos Al Señor Me refiero Te ocupas tanto En la obra Del Señor Que te olvidas Del Señor De la obra Recuerda que Todo lo que hagas Hazlo para el Señor Hazlo de todo corazón Nunca por fuerza Ni por compromiso Ni por agradar al hombre Hazlo todo por Cristo Y para Cristo Redescubre con gozo El servicio Tenemos que tener en claro A quien servimos Tenemos que tener en claro Por qué hacemos ciertas cosas Para qué lo hacemos Por qué lo hacemos Cuando tenemos en claro Que lo hacemos por Cristo Y lo hacemos para Cristo Entonces Todo lo que hacemos Cobra sentido Y entonces Puede ser que nos sintamos cansados Pero cuando Sabemos que lo hacemos por Cristo Para Cristo Entonces Las fuerzas Nos vienen Somos fortalecidos Reconoce que tus fuerzas No provienen De tu propio esfuerzo Del esfuerzo humano Reconoce siempre Que tus fuerzas Provienen Provienen de Dios Que has llegado ahí Donde tú estás Que has avanzado Y que todo lo que has avanzado Y que todo lo que tienes Entiéndelo Ha sido por Dios Y que por lo tanto Necesitas Necesitas las fuerzas de Dios No tus propias fuerzas Necesitas las fuerzas de Dios Si hoy te sientes cansado Tienes que tener presente Que Dios Que Dios Está dispuesto Tienes pruebas Tienes pruebas Tienes luchas Tienes dificultades Seguramente las tienes Mira Hay alguien que pueda ayudarte ¿Te has sentido débil? Hay alguien que pueda ayudarte ¿Quieres asegurar el éxito? ¿Quieres asegurarte De que no te van a faltar? Póngame las fuerzas En el día malo En el día de la dificultad Hay alguien Que te pueda ayudar Dios es Cristo No quiero invitar al que tiene pruebas Porque todos Todos las ganan Sino más bien En esta tarde Quisiera invitarte Entréganle el control A Cristo En esta tarde La palabra de Dios Nos invita a ello Entréganle el control Entréganle ese problema Entréganle esa dificultad Esa necesidad No sé si el problema Es espiritual No sé si el problema Es en tu corazón Si es en tu casa En la escuela En el trabajo No lo sé Tú lo sabes El Señor lo sabe Y Él tiene el remedio Para todo y para todos Puedes en esta mañana Orar confiado Te puedes mirar Te puedes mirar Y si las fuerzas Sientes que te han abandonado Ven a la fuente Ven a aquel Que puede llenarte Todavía Y una vez más Padre eterno Oramos en el nombre De Cristo Jesús Gracias por esta palabra Gracias Dios Porque hoy lo recuerdas No estamos solos Gracias Señor Porque hoy tu palabra Me hace saber Que no estás por mí Y que cuando hay cosas Que en mi vida Resultan para mal Cuando hay cosas Por las cuales me aflijo Me angustio Y que hay cosas Que me hacen sufrir Y me hacen padecer Hoy tu me recuerdas Que tú estás en control Y que por lo tanto No tengo que temer Hoy Señor Entremos en control De mi vida Hoy Señor Entremos en control Señor De mi corazón De mi familia De mi ministerio Señor Entremos en control Señor Señor No puedo No puedo No puedo Guiar las cosas No tengo el control No tengo el dominio Señor Hoy te rindo Mi corazón Te rindo mi vida Señor Hoy nos rendimos Delante de ti Nos entregamos a ti Señor Reconociendo Nadie puede hacer Mejor unas cosas Que tu Señor Toma Señor El control Hoy Señor Me comprometo Contigo Esta vida Señor Sosténme Ayúdame Oh Dios Para vivir En este compromiso De no dejarte De no abandonarme De no apartarme De tu camino De tu palabra Señor Hoy Te rindo De mi misericordia Oh Señor En esta mañana Recordamos Recordamos De ese compromiso Que tenemos Cuando Sosténme 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 Aquel que está De aquí Que ahora Se siente Ságil Se siente Vulnerado Señor Dóngale Dóngale Fuerzas Dar valor A aquel Que se ha Sostenido Que lo que De la noche Ha sido Dura La jornada Que en esta tarde Reciba Nuevas Fuerzas Sosténme Tomas Tomas Iglesia Tomas Señor A estos jóvenes Tomas Tu pueblo En el nombre Jesús Y querés Tratar De la promesa Que tú nos das Padre En tu sangre En tu sangre Jesús Y en tu palabra Seamos fuertes En tu nombre Como Señor Gracias Gracias Padre Con el nombre De tu paz Gracias Dios Eterno Te alabamos Te alabamos Te alabamos Bendecimos Tu nombre Esta tarde Aquí damos La honra La gloria Gracias Dios Amén Gracias Dios Gracias Por Este Padre Amén 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 Amén